Ven a Casa Adelitas 2 en la ciudad de Norway, California, todos los viernes a disfrutar de la música del mariachi cachanilla y prueba la rica comida como esta deliciosa ensalada de mariscos. Una rosa pintada de azul es su motivo, una cintura estrella de mariscos. Es un motivo, descubrir un problema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañando su luz, su motivo. Unos ojos bañando su luz, su motivo. Y me quedo, llego de aquí. Encohamos mis motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Los ojos de un marido sur, su motivo Los labios de un marido sur, su motivo Y me quedo mirando con ti, en tu opinión de tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Gracias